Para que me sirve el vino, si no puedo aborrecerte Todo se me va a inquirerte, que maldito es mi destino Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca Eres como las campanas, todos pasan y te tocan ¿Qué puntadas te alcanzas? Es pérfida mujer Nunca te creí capaz, que olvidaras mi querer ¿Qué puntadas te alcanzas? Es pérfida mujer Nunca te creí capaz, que olvidaras mi querer ¿Para qué me sirve el vino? Si no puedo aborrecerte Todo se me va a inquirerte, que maldito es mi destino Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca Eres como las campanas, todos pasan y te tocan ¿Qué puntadas te alcanzas? Es pérfida mujer Nunca te creí capaz, que olvidaras mi querer ¿Qué puntadas te alcanzas? Es pérfida mujer Nunca te creí capaz, que olvidaras mi querer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!